La Universidad de La Sabana es un puente hacia el mundo con convenios en más de 30 países como España, Australia, Francia, México y Kenia que permiten a nuestra comunidad universitaria vivir experiencias académicas únicas tanto en casa como en el extranjero. Gracias a estas alianzas recibimos cada año a estudiantes, profesores, administrativos internacionales y nuestros estudiantes han podido realizar más de 4.000 movilidades en el exterior entre 2015 y 2022. De estas movilidades un 34% corresponden a estudiantes de posgrado y durante el periodo mencionado la movilidad saliente de posgrado aumentó en un 67% lo que significa que fortalecimos la formación internacional de nuestros estudiantes. La universidad cuenta con un fondo para la movilidad a través del cual se brindan apoyos económicos a estudiantes de pregrado y posgrado para la realización de su movilidad académica internacional. Algunos programas de movilidad que apoya el fondo son semestre universitario en el exterior, doble titulación, doble grado, estudios que terminales, cursos cortos, entre otros. De 2015 a 2022 se registraron 142 movilidades de profesores en promedio anual. Además los destinos donde se reporta el mayor número de movilidades fueron Estados Unidos, México, España y Perú. Nuestra estrategia internacionalización se apoya en una sólida política de bilingüismo que fomenta el aprendizaje de una segunda lengua o otros idiomas extranjeros, preparando a nuestros estudiantes para competir globalmente. Asimismo, a 2022 se ofertaron 172 asignaturas dictadas en inglés, lo cual favorece la presencia de estudiantes extranjeros en el campus, por lo cual se generó un incremento del 48% de estudiantes extranjeros entre 2015 y 2022. Entre 2021 y 2022 el 80% de nuestra comunidad académica evaluó las experiencias internacionales como buenas o excelentes, demostrando el impacto positivo de estas oportunidades globales. Además, la interacción entre profesores y estudiantes tanto a nivel internacional como nacional es crucial para el desarrollo de competencias y para la visibilidad de la institución. La internacionalización no solo se da en el extranjero, también sucede dentro de nuestras aulas. La universidad ofrece clases espejo, semestres de intercambio virtual y experiencias COIL, Collaborative Online International Learning, que permite a los estudiantes interactuar globalmente sin salir del país. Además, el VAE Programa Activo desde el 2010 facilita la integración de estudiantes internacionales al proporcionarles apoyo y acompañamiento por parte de estudiantes locales, lo que contribuye a una adaptación exitosa a la vida académica y social. A su vez, hemos integrado entre 9 y 20 créditos en formación en inglés, cubriendo entre 3 y 7 niveles de competencia lingüística para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para enfrentar el mundo globalizado. Nuestra universidad no solo facilita el acceso a estas experiencias internacionales, sino que también implementa herramientas de análisis basado en el uso de SIGA para el registro de la información. Así se monitorea la movilidad de estudiantes, profesores y administrativos. Este seguimiento permite un análisis preciso de la internacionalización en la universidad. Además, hemos ampliado las opciones de articulación académica con programas como doble grado y microterminales diseñados para estudiantes de pregrado, posgrado e incluyendo doctorado. Las estancias de investigación son un programa que fomenta la investigación en el extranjero. Estos acuerdos permiten profundizar la experiencia académica fortaleciendo la formación integral de nuestros estudiantes en todos los niveles. La calidad académica de la universidad está respaldada por 19 acreditaciones internacionales, lo que demuestra nuestro reconocimiento global. Estas acreditaciones, junto con una constante evaluación de nuestro desempeño en rankings universitarios y Prueba Saber Pro, nos permiten identificar áreas de mejora y mantenernos a la vanguardia en el ámbito nacional e internacional. En este sentido, nuestra participación en proyectos de cooperación internacional financiados por entidades como la Comisión Europea, 100 Strong in the Americas y la Spencer Foundation impulsa la innovación y la internacionalización de nuestra institución. La pandemia no detuvo nuestros esfuerzos de internacionalización. Durante este tiempo, la universidad adaptó sus programas de intercambio y colaboración académica a plataformas virtuales, permitiendo que profesores y estudiantes mantuvieran su interacción global a través de programas como Faculty Links. Además, los profesores de la universidad no solo enseñan, sino que también realizan estancias internacionales de docencia e investigación. Se forman en lenguas extranjeras y participan en eventos globales, fortaleciendo redes académicas y generando nuevas oportunidades de colaboración. Finalmente, nuestras afiliaciones y membresías en redes nacionales e internacionales son claves para conectar a nuestra comunidad académica con el mundo.